Resumen de noticias. Se acaba la paciencia. La policía en Pando advierte que se acabó la permisividad con los que incumplían las medidas de cuarentena. Los arrestados serán trasladados a un campo deportivo y cumplirán sus ocho horas de arresto. Días difíciles. Varias autoridades adelantaron que se vienen días difíciles en el país para los bolivianos por la presencia del coronavirus. Elecciones. La presidenta del Senado señala que la situación del coronavirus en el país definirá la nueva fecha para las elecciones nacionales. El Servicio Departamental de Gestión Social habilitó un centro de acogida temporal para adultos mayores en situación de calle. Resumen de noticias.